El equipo que nos acompaña en la celebración de esta gran fiesta para nuestra Santa Cruz Me permito agarrar un tiempo para poder hacer mención a las personas que nos apoyaron con cooperación, donaciones, para que esta fiesta se realizara de esta manera Una cooperación recordada por el señor Francisco Guzmán y Juana Martínez En la ciudad de Dallas y Garland, allí estuvieron haciendo un recorrido con todos los conocidos Ahí les paso el nombre de persona por persona Anaí Gómez, 40 dólares Dora Arrieta, 18 dólares Juan Gómez, 25 Juan Junior Gómez, 30 Concepción Castañeda, 15 Félix y Maximina Reyes, 100 Chayo Arguello, 30 Virginia Martínez, 40 Nicho Narváez, 40 Teresa Salazar, 100 Juan Castañeda, 30 Narciso Zapata, 30 Diego Castañeda, 10 Alejandra Sánchez, 20 René y Yesenia Llamas, 50 Balvino y María Llamas, 50 Rogelio Medina, 60 Leo Llamas, 60 Débora Llamas, 50 Maritza Llamas, 40 Socorro, 6 dólares Faustina Sánchez, 10 Enriqueta Quintero, 25 Antonio Maldonado, 30 Francisco Guzmán Junior, 20 Francisco y Juana Guzmán, 40 Abigail Guzmán y el señor nos cooperaron con 40 dólares Quiero dar un agradecimiento a esta familia ya que tuvieron, dedicaron un tiempo para hacer un recorrido visitando a las personas conocidas, allegadas aquí a la comunidad y aparte de hacer, de perder ese tiempo y hacer ese recorrido, también ahí parecen plasmados con su cooperación personal Fueron 1.800 dólares que los mexicanos nos dan un total de 19.200 pesos, muchas gracias a la familia Guzmán Martínez Les voy a ir dando datos porque esta cooperación me fue llegando pues un poco apresurada, la verdad yo esta fiesta sí me fue un poquito más difícil que las otras porque tenía muchos compromisos familiares y laborales Así que, así como iba yo recibiendo las cooperaciones, así iba haciendo, anticipándome yo hacer la preparación de la fiesta Así que de ahí dispuse de 110 dólares para anticipo para la danza que nos acompañó de Matamoros Y para darle un anticipo también a la pólvora y música Y allá al final como quiera tengo que dar los totales para que no haya ninguna duda El 26 de abril El señor Robert Requena Recaudó una cuota voluntaria en el estado de Oklahoma City Jesús Vargas 50 dólares Ricardo Álvarez 30 Edgar Martínez 20 Jaime Resendi 50 Antonio Requena 50 Benito Martínez 30 Raúl Requena Loredo 50 pesos 50 dólares Así como les digo que también tienen el tiempo de hacer, recaudar el apoyo Gracias a su buen corazón pues también ponen su cuota ahí Y aquí se ve reflejado un total de 280 dólares Que ya con el envío da un total de 5.581 pesos Aquí no puede haber una duda en ellos porque ellos me hacen directamente depósito Así que ellos se quedan con un recibo y así que yo recibo otro Y bueno, espero que estén igual No puede haber un error ahí Una cooperación aquí regalada de la comunidad por parte de mi madre, Jacinta Ortiz Que gracias también a ella por andar caminando por las calles aquí de la comunidad Así como está el sol y la tierra pues hace también su gran sacrificio Y se lo agradezco todo corazón a mi familia porque ha estado conmigo en esto que estamos realizando Marilu Vázquez 50 pesos José Requena 40 Carmelita Vázquez 50 Alan Coronado 60 Daniel Requena 50 Judith Anel Loredo 50 José Zúñiga 50 Da un total de 350 pesos Daniel Requena 50 José Requena 50 José Zúñiga 50 Judith Anahel Chacón Cruz 200 Estas personas aparecen repetidamente porque también se les pidió un apoyo en lo que fue dedicada en Zahir Por eso nosotros aquí anotamos cada vez que nos cooperan Para que no haya un malentendido de que un día me nombran si otro día no O varias las cantidades Así que tratamos de que quede todo bien claro Y que se den cuenta de que su cooperación llegó a realizar la fiesta de hoy En los pagos de los ensayos Antes del día 3 de mayo Contamos con la bajada del 19 de marzo Con la señora Marifer Arguello Aquí mi tía presente Bendito Dios que tiene su buen corazón Y que yo para ese entonces no contaba con ningún apoyo Así que yo sé que del festejo anterior yo contaba con recursos para seguir adelante Sin molestar a personas si no se presentaba Así que mi tía se presentó con su buen corazón y ahí nos ayudó con eso Depositó 100 dólares Así que la bajada de la Santa Cruz fueron de 1500 pesos Lo demás se utilizó para refrescos y la cena para músicos y los que alcanzaron ahí Así que espero que quede mi tía satisfecha con su aportación Que se usó de la mejor manera Mi hermanita Juana Martínez Ortiz envió también 100 dólares para el pago del siguiente ensayo También se usó de la misma manera Se paga el ensayo y el resto se destina para las aguas y los restos de los que asisten a ensayar Ahí espero que hayan alcanzado todo Porque no es de alta la diferencia que el resto de ahí Norma Picasso donó también 100 dólares 1500 para la música y el resto para lo que se ofreciera El siguiente ensayo lo pagó la señora Amelia Zúñiga Envió 1500 pesos para el ensayo Quiero también aclararles que hay las personas que nos hacen así llegar Nada más lo que es el pago de la música Pues nosotros como organizadores, bueno por lo menos yo Soy consciente de que venían a ensayar y se cansa el cuerpo Y la persona pues tiene la necesidad de tomar agua o un refresco Así que yo personalmente tomo la decisión de agarrar dinero de lo que contamos Para poderles ofrecer a los que vienen a ensayar un refresco o un agua Así que también al final de cuentas se reduce el dinero que se encuentra en Gaja Por cubrir esa necesidad Ángel Vázquez y Gustavo Vázquez enviaron también 1500 pesos para un ensayo Josefina Reyes, Pesina, Ángel Vázquez Zapata También pagaron el siguiente ensayo El siguiente ensayo fue pagado por el señor Miguel Arguello Jr. También nos hizo llegar la dotación para el ensayo con sus familiares Y de la señora de él El ensayo fue pagado también por Michelle Martínez Mata Como les digo también nos hizo llegar nada más lo que es el pago de la música Así que nosotros no nos podemos quedar solo viendo cómo se paga la música Y los muchachos conceden algo así que tengo que agarrar con lo que cuento para darles refrescos Una comparación más recaudada por la señora aquí presente mi madre Chaya Coronado 200 pesos Orlando Sánchez Coronado 200 pesos Ángel Hernández 100 Guadalupe Castañeda 100 Jovita Arguello 100 Isidora Gómez de la Cruz 200 Sofía Martínez 100 César Martínez 100 Francisca Herrera 100 Javier Álvarez 100 Yolandita Pérez Es una persona también a la edad que radica en los Estados Unidos No tiene nada que ver con la comunidad Pero se la lleva muy cerquita ahí con mi hermanita Con mi hermana Juana Martínez Así que son comadres y nos apoyó también con mil pesos mexicanos para que lo que se ofreciera para música, danzantes o lo que se ofreciera Esas son personas que tienen un buen corazón Que no bueno no me dicen ustedes realicen la fiesta como mejor crea conveniente Y gracias a esa confianza aquí estamos ofreciendo desaguas y refrescos a los danzantes cada vez que se requieren María Requena 50 pesos Virginia Castañeda Soria 50 pesos Leonardo Álvarez Zúñiga 50 pesos Aquí quiero agradecerle también a doña Virginia Que también siendo comité de la organización pues también pone su granito de arena con su aportación José Luis Requena 50 Daniel Requena 50 Teresa Alonso 50 La Agua Villesta 50 Alan Coronado 100 El Camión de Tecate 50 Genoveva Coronado 50 José Zúñiga 50 Cristina García Tobar 100 Ana María Requena Martínez 50 Judith Anel Chacón 50 Catalina Tobar 60 Judith Coronado Arguello 50 Juan Gómez Álvarez 50 Felipe Sánchez Requena 50 Citriana Toscano 70 pesos Guadalupe Mata 20 Antonio de la Cruz 20 Luis Coronado Zapata 25 Graciela Requena 100 Mateo Castañeda 150 Teodosia Ortiz 200 Félix Guerrero 200 Rito Requena 100 Isabel Vázquez 50 María Castillo 50 Juan Vargas Aldaña 50 David Coronado 20 Da un total de 4.365 pesos Como les digo es una lista grande Que ahí me mando haciendo el recorrido Para hacer esta recaudación Cooperación recaudada por la señora Rosario Zapata Álvarez En la ciudad de Utah en los Estados Unidos Y le agradezco otra vez infinitamente a la familia Zapata Álvarez por estar constante con nosotros En su apoyo Prácticamente se ve plasmado la mayoría de su familia Jesús Ramos 100 dólares Silberio Hernández llama 100 Unas personas ahí que nos aparecen como anónimos Están dos personas Una persona primera tiene 100 dólares El siguiente anónimo tiene 40 dólares Rosalba Zapata 50 Víctor Jaimes 50 Felipe Zapata 30 María Zapata 30 Juan Álvarez 20 Felipe Álvarez 30 Eric Ramos 20 Jesús Ramos 20 Marisol Tofoya 40 Un total de 660 dólares En mexicanos Con el ya enviado de allá para acá 13.332 pesos mexicanos Espero que queden contentos Ahí las personas que están como anónimo Se den cuenta que la persona que recaudó el apoyo Lo hizo llegar también a la comunidad Y muchas gracias por su buen corazón El señor Jesús Ramos También nos envió después de esta cooperación Nos envía 100 dólares Y otra persona también como anónimo También 20 dólares En pesos mexicanos 2.434 pesos Ahí le agradecemos al señor Jesús Ramos Por su infinita confianza que tiene Hacia esta organización Para confiarnos su soportación Cooperación recaudada por la señora Reina Castañeda Salazar En la ciudad de Houston, Texas Lolo Castañeda 25 Daniel Castañeda 50 María Zapata 20 María E. Barajas 20 Juan M. Zapata 20 Jaime Zapata 30 Enrique 15 Javier Martínez 30 Manuel Castañeda 20 Vicente Castañeda 40 Pedro Escalante 25 Álvaro Castañeda 30 Y nos da un total de ahí también de 325 dólares En mexicanos 6.568 pesos Hay las personas que están presentes Y que me hicieron llegar a esta cooperación Espero que Este correcto Cualquier duda O aclaración Pues a Levantar la mano Y tomamos un pauso Para aclarar cualquier cosa Espero que De mi corazón Espero que queden conformes Con lo que Estoy haciendo mención aquí Operación recaudada por Alejandro Llamas Y Bernardino Alonso En la parte de acá Vecina de lo que es La Loma del Cerro María de Jesús Llamas 50 pesos Feliciana Moreno 50 Reina Hernández Llamas 15 Virginia Cruz 40 Marilu Vázquez 100 Juana Rodríguez 30 Javier Tobar 20 Tomás Tomás Obar 30 Gabriel Llamas 20 Y José de la Torre 50 Manuel Maldonado Llamas 100 Victoria Llamas 20 Eliseo Hernández 50 Teresa Alonso 100 Francisco Llamas 100 Y da un total De 860 pesos Le agradezco también A la señora Alejandro Y a Bernardino Por ser voluntarios Y apoyarnos en este recorrido En la comunidad Para juntar ese apoyo También aparece el señor Luis Miguel Coronado Con 100 pesos Y Ángel Hernández Con 100 Da un total de 200 pesos Juan Carlos 50 Me gustó principalmente Para darles El agua y el refresco A los danzantes Que vinieran a ensayar Como les mencioné En unas ocasiones Nada más llegaba Lo que era la dotación De la música Así que Tenemos que buscar La manera De hacerles Llegar el agua Y los refrescos A los muchachos Agradecido Agradecido por la señora Luisa Castañeda Salazar Por su donación De 100 dólares Para refrescos Para cualquier tipo De danza No había distinción Ahí también Gracias por su confianza Y creo que Bueno Yo estoy haciendo Lo posible Porque las danzas Estén Conformes Contentas Por Por el trato Que se les ha dado Cooperación recibida 30 de abril De 2022 Natalio Zapata Herrera Medió 400 pesos Genoveva Coronado Guevara 500 José Requena 50 Candelita Vázquez 50 Alan Coronado 50 Lorenzo Estrada 50 Judith Anel Loredo 50 Eloquia Vargas 50 Teresa Alonso Martínez 50 Marilu Vázquez 50 Un total De 1300 pesos Pues ya que En ese ensayo Pues si me llegaron Dos personas Con una buena cantidad Como les digo Ahí también dispuse Para los frescos Y para las aguas De los De los Que vinieron a ensayar Y de esta cantidad Me ahorraron 560 pesos Eso se suma A los totales Que vienen Dando Cada Cada envío Cada Cada Cooperación De parte del señor José Luis Hernández Ahí me hizo Llegar También 500 Pesos Una Amanda Que tenía Ahí con La Santa Cruzita Le pregunté A la señora Si necesitaba Hacer algo Con esa Con esa Dotación De dinero Me dijo Que pues Que fue lo que Fue posible Así que Gracias También Por esa Cooperación De parte De la señora De la familia Gómez Coronado Recibí 200 dólares Un total En pesos 3.890 También De parte De la señora María Castañeda Me hizo llegar 50 dólares Aquí en Comité Marifer Un total De 960 Pesos Mexicanos Cooperación En el estado De la Florida Recaudada Por el señor Feliciano Coronado Aparece Principalmente Feliciano Coronado Castañeda 50 dólares Maximino Coronado 50 Ernestino Coronado 50 Esmeralda Coronado 30 Pablo Coronado 20 Manuel Picasso 50 Hilario Picasso 20 Total En dólares 270 En pesos Mexicanos 5.354 Agradezco La disposición También del señor Gerardo Vargas Por hacerme Llegar Una cooperación Bueno Particularmente La hizo en su casa Dándole de comer A la danza De Cerro Blanco Y a la música Que nos acompañó Ahí les pido Un aplauso También al señor Por su Cooperación Comida Para la danza Delincada En la casa De la familia Ortiz Torres Manda prometida De limosna Por la señora Guadalupe Ortiz Ahí Espero que también Me haya quedado Contenta Porque fue temprano También había pocas Personas Delincada Así que Le compartió A otra danza Que nos visitó Y le agradezco Mucho Porque así Así nos pudo ayudar También a nosotros Para poder Darles alimento Agradezco La donación De una chiva Regalada Por parte De mi mamá Y de mi papá Para la danza Que nos acompañó De la ventana De allí Bueno Como no había También voluntarios Para darles comida Así que Yo puse una parte De lo que tenía en caja La cooperación De mi papá Y de mi mamá Para una barbacoa Así que ahí Quedaron muy bien Atendidos Las personas Bueno Eso nos hicieron Saber Y se había sido Así que Pero se fueron Muy contentos La visita Aquí a la comunidad Les apareció Muy bien La fiesta Y bueno Les agradezco También a ellos Que nos acompañaron Agradezco La cooperación Del señor Jorge Vargas Que nos va a llegar Una dotación De tortas Y refrescos Para las danzas Que se encuentran Aquí presentes Principalmente Las de fueras Y ojalá Que nos Nos deje También Bien contentos Con su participación Ahí las tortas Se donarán Antes de subir Al cerro Para que Estén conscientes Los danzantes Recibí mil pesos Mexicanos De parte De la señora De Juan Vargas Isabel Vázquez Nos hizo llegar Mil pesos 500 pesos De parte Del señor César Vargas Vázquez Y 500 pesos Parte De Juan Vargas Vázquez Son hijos De la señora Así que Aquí también Se ven plasmados Santos Ortiz Cooperó con 200 pesos Sofía Coronado Entrega Entregó a mi mamá También 30 pesos Y la misma persona Le hace llegar 100 pesos A mi papá Entonces Un total De 130 pesos De la parte De la señora Sofía Coronado Un total De 1300 pesos Ya con los 1000 pesos Que me hicieron llegar Primero Y con estas Otras dos personas Agradezco La cooperación De la señora Trinidad Álvarez Por el chocolate Que hace también Que nos regala En la En la En frente De la De la capilla En el Alba En las mañetas De la De la Santa Cruz Cada año La hemos visto presente ahí Y se lo agradecemos También de mucho De todo corazón Agradezco A la señora Rosa Reyes Por la donación También de De la capilla Del toro Que lo hace Año con año También Se lo agradecemos Mucho Y que Dios Le siga Bendiciendo Y dándole Mucha salud Y Agradezco También el apoyo De la familia Martínez Gómez Por donar Comida Para danzas Y caballitos De la comunidad Bueno Vuelvo a hacer Mención a la señora Trinidad Álvarez Por el chocolate Que nos hace Llegar Allá A la capilla Ahí por sí Sí Lo nombré bien Fueron recibidos Dos mil pesos Mexicanos De parte del señor Juan García De la comunidad De Buenavista También El señor Ha estado También presente En las celebraciones Ya anteriores Con una aportación Es voluntario También para Para refrescos O lo que se le ofrezca A los danzantes Se lo agradecemos Mucho Bueno En las cantidades Que les he estado dando Me da un total De 69 mil 914 pesos Mexicanos También Quiero agradecer Al señor Enrique Sánchez Que Que ha estado Dispuesto También a apoyarnos Constantemente Cada celebración Ya es La cuarta Apoyo Que nos da Y gracias En realidad Muchas gracias A esta persona Por dedicar su tiempo Su esfuerzo Me ha comentado Que ha llegado A no dormir En una noche entera Por andar Recolectando Porque ya Trabaja afuera De su hogar Tiene que correr Varias horas De su casa A su trabajo Así que llega De su trabajo Hace el recorrido Y así mismo Se regresa A su trabajo Esa es una Esa es una Penitencia Prácticamente Que él hace también Porque Es un sacrificio No dormir Para hacer Esto posible Enrique Sánchez Aparece con 200 dólares Oscar Zapata 30 Hilario Coronado Álvarez 20 Guadalupe Herrera 20 Manuel Coronado Medina 20 Hilario Coronado Tobar Junior 20 Ángel Coronado Álvarez 50 Maribel Vázquez 20 Francisca Coronado Medina 20 René Coronado Medina 50 Susana Coronado 20 Víctor Manuel Gómez 25 Valentín Coronado 30 Coco Castañeda 40 Eloy Narváez 40 Juana Narváez 30 Amparo Coronado 20 Efraín Vargas 50 Aristeo Gómez 20 Merced Sánchez 20 Pedro Salazar 30 Verónica 40 Lino Castañeda 10 Arturo Castañeda 50 Adán Vargas 40 María Sánchez Montenegro 20 Miguel Coronado 30 Imela Gómez 60 Eréndida Gómez 100 Isela Gómez 50 100 Luis Gómez 40 Elian Salazar 40 Uriel Coronado Guzmán 30 José Sánchez Requena 70 Domingo Gómez 60 Edgar Guzmán 20 Fabiola Sánchez 10 Kimberly Sánchez 10 Brianna Sánchez 10 Nos da un total de 1590 dólares Es una fuerte cantidad Es un sacrificio que él hace Un buen recorrido y también su aportación en la lista El señor Hilario Coronado también que lo ha acompañado en este recorrido se lo agradecemos mucho de corazón y que Dios los siga bendiciendo con salud trabajo y felicidad Este total de pesos mexicanos me da 31.847 pesos Ya sumados con los 69.914 pesos me da un total de 101.763 pesos Quiero hacer mención también que en años pasados había un apoyo fuerte en cenas voluntarias ya me decían a qué puesto tenía que mandar cierta cantidad de danzantes a caballitos Este año pues no fue posible si hubo donaciones ya haré mención de ellas en su momento pero prácticamente de la dotación que se recibió yo tuve que darles de cenar a la hora que fueran las danzas tuve a veces que darles dos veces al mismo día a las personas temprano y en la noche ya en la madrugada prácticamente que nos estuvieran acompañando a estas danzas ahí haré mención a la ventana y le di cuatro mil pesos por los viáticos más las comidas que fue de dos mil cuatrocientos pesos ya que les dimos temprano el almuerzo pero ya para la tarde igual ya estaban cansados y también tenían hambre así que no había a dónde llevarlos y pues para también para no retirarlos tanto de aquí de la capilla pues elegí un puesto de tacos y allí fue donde los ubiqué para que pudieran comer tranquilos danza del coronel le di una atuación de mil quinientos pesos más la comida de mil seiscientos pesos danza de cerros blancos fueron dos camionetas le di mil pesos a cada camioneta y la comida de mil doscientos veinte pesos danza de matomoros esta danza este prácticamente viene voluntaria vio la transmisión en vivo de espolas y caballos el año anterior les gustó la fiesta nos hicieron llegar un mensaje que si los hacíamos los invitábamos ellos venían prácticamente por los viáticos pero bueno ustedes saben y conocen el camino de aquí a matamoros es una larga distancia y son bastantitas personas es una danza grande así que ocuparon dos veres y la rentaron más los viáticos de gasolina y casetas algún refresco que también les apoyé esta danza nos acompaña por treinta y dos mil pesos espero que no haya sido una mala decisión espero que les haya gustado aquí se encuentra presente todavía nos va a acompañar a la subida del cerro este prácticamente han tenido poquita participación por el mal tiempo no sé algo otro detallito que les apareció en el camino tuvieron un retraso ahí de varias horas por un accidente que tuvieron en la carretera lamentablemente no pudieron llegar a la hora que llegaron tenían prevista pero gracias a Dios llegaron sanos y salvos allí a la danza también el señor Rito Requena me había prometido la cena de ellos pero llegaron pues un largo viaje también tuve que darles la comida para que pudieran acompañarnos a bailar después el señor Rito Requena también les pagó la cena en un puesto se lo agradezco mucho al señor Rito también por la por su participación y estar dispuesto en apoyarme también cada celebración en la pólvora espero que les haya gustado también la pólvora y que haya sido sagrado el castillo me costó 27 mil pesos ahí espero que hayan quedado contentos ayer algunas personas tenían duda que fuera a ver pólvora pero gracias a Dios se logró el apoyo pues sí me llegó un poquito tarde pero gracias a la amistad que tengo con estas personas que les he hablado con anticipación y les he dicho claramente sabes que tengo poco apoyo ahorita hasta esta fecha pero hazme un castillo de tal dimensión y se ha prestado que me dicen sabes Omar te apoyamos si no se junta la cooperación para ese día y sales con algún adeudo pues te esperamos me dan tiempo igual yo he estado consciente de que aunque sea con el coordinador de aquí de la fiesta tengo que hacer mi aportación he sido consciente que si algún adeudo queda pendiente yo me era responsable de este adeudo que gracias a Dios nos ha presentado pero por la voluntad de las personas que nos han hecho el apoyo la danza de la encada le he dado también cenas y refrescos con un total de 5 mil pesos en varias ocasiones que los he estado llevando los viáticos las danzas a la visitas a las comunidades de Cerros Blancos el Sartenejo que no no hubo participación pero si los estuvimos visitando para que nos acompañaran la ventana el coronel gracias a que mi papá pues también cuenta con su con su moto pues no le es tan costoso la del traslado así que fueron 5 mil 500 pesos de de las de las visitas ahí las negritas también fue mi papá a las negritas a invitarlas pues de la SEM también no no se completaron creo a la hora pues nos nos avisaron que que había pocas personas y que posiblemente venían y tal vez no y pues de la SEM no fue posible de refrescos también como les he dicho yo he estado utilizando dinero de caja cuando no hay entrada de algún voluntario y en todas las danzas he estado metiendo un total de 7 mil pesos de agua refrescos y algún alguna bebida que tiene un poquito de alcohol porque yo sé que los 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 ricos que aquí damos pues nos la agua y el refresco pues nos nos hacen inflarnos de más y pues hace falta también uno para las personas que se lo que lo consumen así que espero que no les moleste porque yo sé que es una fiesta religiosa pero tal vez a veces así es necesario la música del coronel nos acompañó no todo el tiempo por por un motivo de que yo este no contaba con la con la participación de una música al momento pues también me llegó la información de que nos iban a acompañar allá ahorita daré el dato de la familia que los contrató en homenaje al señor Donato Gómez también ahí dispuse de una pequeña cantidad para mí no es no es tanto para el recuerdo que nos dejó el señor en acompañamiento de los años pasados que nos estuvo apoyando con los caballitos en ordenar arreglar guacales así que fue creo que es merecido compré 20 pañuelos de 10 pesos 24 pañuelos de 10 pesos en la imprenta me cobraron 20 pesos por cada imprenta así que no fue caro el total fue de 900 pesos y pues ahí tenemos un recuerdo de Donato Gómez acompañándonos en los caballitos y espero que como les digo es una persona que nos estuvo acompañando por mucho tiempo así que espero que no les parezca mal las cenas para las danzas de la comunidad de aquí también de la encada de 1760 del día 3 este total me da de 108 mil pesos 880 esta cantidad rebasa lo que fue donado prácticamente por todas las cooperaciones pero yo en el año anterior también tuve un en caja quedó la cantidad de 18 mil pesos así que de ahí cuento también para solventar este gasto tengo un total de restante pero prácticamente no se ha acabado la fiesta así que todavía tengo el compromiso de que si los danzantes me piden agua me piden refrescos tengo la obligación hasta que se termine la fiesta de seguirles ayudándole con esa necesidad así que de este día he pasado a diferentes tiendas a comprar refrescos aguas a la danza de matamor también estamos apoyando con el alimento así que gracias a la señora Florina Castañeda que nos ha les ha dado pedaje nomás nos ha pedido un poco de alimento para ellas hacerles de comer allí en su casa espero que estén a gusto y contentos ahí con la señora Florina y muchas gracias a ella que está apoyándonos en la estancia de esta danza allí le llevé 290 pesos de alimento y 250 pesos de agua fue en la mañana y fue a mediodía fueron dos dos veces que les hice el apoyo y para tortillas y refrescos 200 pesos y 240 que también fui aquí a la casa a la tienda de la señora señora Jessica los refrescos para danza aquí de la encada 240 pesos la siguiente visita fue por 39 pesos de aguas también para la danza la siguiente visita la hice a la tienda de de la señora Virginia porque ya aquí cerquita pues ya no encontré fueron 278 pesos de refrescos y aguas 300 pesos también para para los aquí me encontré otros otros compañeros que me dijeron que si les podía apoyar con un refresco que no alcanzaron bueno agradezco también el apoyo de don Juan Álvarez con 20 órdenes de tacos también allí se fueron entregados por el señor José José ya estaremos pasando ahí cuando lleve para para cubrir ese ese gasto que se hizo de aguas y refrescos otro total de 270 pesos como les digo tengo el total de lo que ya en cantidades grandes les mencioné pero aún sigo siendo responsable de lo que acontece aquí para la plaza así que estoy haciendo la lista este clarito no hay manera de que haya un malentendido se suman las cantidades hasta que se termine este este festejo del restante todavía se le hace otro descuento aquí buenas tardes la señora Alejandrina Gómez de la Cruz donó 100 pesos doña Juana Gómez de la Cruz donó 50 pesos ahí fue una aportación creo que a mi mamá se le pasó anotármela y para no cometer el error de equivocarme en nombrar a la persona espero que haya quedado claro bueno aquí en compañía de mi de mi padre que es el mero encargado de la de la organización yo no más prácticamente soy un apoyo para él porque conozco la letra y los números pero mi papá es el encargado de todo pero prácticamente igual yo me hago responsable de cualquier duda de cualquier anomalía de cualquier este cosa que pase yo pongo la cara por él porque prácticamente yo soy el que estoy recibiendo el dinero yo estoy haciendo disposición de él para tomando las decisiones claro que también cuento con con él para para tomar las decisiones de lo que se realiza en esta en este día cada 3 de mayo a la señora Virginia Castañeda Soria aquí presente también que me estoy apoyando como tesorera y a mi madre que nunca me dejó solo también mi tía Marifer que también fue acompañándonos en estos en estos años y prácticamente aquí terminamos nuestro compromiso desgraciadamente no es porque uno no quiere o prácticamente cumplimos con los 4 años las circunstancias no fueron las mejores pero nosotros cumplimos con los 4 años que marca la cruzita y espero que ella también haya quedado contenta con eso así que pues ahora nos toca más que rendir cuentas dejar todo claro y que que venga otra persona a tratar de seguir con la tradición también también aquí tengo la lista de que me hace llegar el señor Alfonso Requena que fue que nos nos apoyó bueno prácticamente pagó la música del señor Aurelio Vargas aquí me hizo llegar un recado que dice de parte que el señor Alfonso Requena Gaitán y su esposa que en paz descanse e hijos Requena Zúñiga pagaron la música del señor Aurelio Vargas y le pedimos un aplauso muchas gracias le agradecemos su apoyo prácticamente bueno nosotros ya teníamos algo organizado ya con esto pues movimos las cosas espero que también hayan quedado de la mejor manera le agradezco a las danzas que nos acompañaron desde la mañana que tal vez muchas personas regresaron a ver pero la fiesta bueno aquí la crucita nunca quedó sola y tratamos de que nunca quedara sola porque también tuvieron que ir a almorzar pero pero hicimos lo posible hicimos lo posible para que la fiesta fuera diferente este año y espero como les digo hubo apoyo hubo mucho apoyo de la gente muchas gracias a la gente que confió en mí que nos brindó su confianza dándonos su dinero para hacer uso de él contando que nosotros hiciéramos el uso de la mejor manera así que no me queda más que agradecerles a esas personas que creo que no llegan solas Dios los pone Dios los pone a cada persona en su lugar y en su momento así que infinitamente agradecido con el señor Dios que nos acompaña todos los días y que a mí me acompañó esta fiesta porque quise que fuera diferente y no quise quedarme con las ganas de invitar a alguna danza yo sé que tal vez no fue lo que esperábamos pero se hizo algo diferente y no me quise quedar con las ganas de que hubiera dinero y que fuera una fiesta pobre que dijeran no pues faltó esto y habiendo dinero porque los felicitadores se quedaron con la intención y no lo realizaron como les digo espero que que no les haya fallado de todo corazón a cada una de ustedes y como les digo la fiesta la hicimos todos yo nomás estoy aquí como como representante de ustedes así que ahora los espero que propongan a alguien que se presente a alguien que tenga la intención de hacerse cargo de la fiesta yo acabando esto les entrego todo lo que lo que queda en caja arreglo claras cuentas claras con él y yo le entrego inmediatamente lo que reza y también ahí quiero hacer mención que el señor Rito Requera también me hizo me hizo la petición que si lo podía nombrar a presentar aclarar algo que quedó pendiente cuando salió de su organización con el señor Javier Álvarez creo que tienen todavía algo pendiente con ustedes a mí yo nunca me tuve que entender con ellos para nada este el acuerdo lo tuvieron con ustedes y si se encuentran presentes el señor Rito Requera ahí por favor bueno una persona que ahí pidiendo la cooperación me hizo saber me dijo que si que él tenía la intención de quedarse aquí también en el cargo me dio su nombre yo le dije que no más iba a hacer mención de su nombre yo no iba a poder apoyarle bueno ya estando en el cargo podría ayudarle prestarme a ayudarle bueno económicamente no participar en su organización ya sería decisión de él organizarse pero yo sí lo apoyaría porque así como me apoyaron a mí yo estoy agradecido con las personas que me ayudaron así que yo sigo con firme la fe a apoyar la fiesta pero si ya sería económicamente no participando en la organización Jorge Vargas Jorge Vargas de la Cruz si se hace presente ahí para ver qué decisión toma la comunidad como le dije yo no te puedo recomendar prácticamente nomás te puedo nombrar si te puedes hacer presente para ver qué te dice la gente las personas que quieran acercarse y decir que se pueden acercar y que la gente los apoye al señor Pilo Gómez se puede acercar él también creo que está interesado en seguir con el festejo yo nomás voy a nombrar a las personas yo le digo yo no puedo elegir a nadie así que nosotros cumplimos con nuestro compromiso aquí se termina y aquí aquí entregamos muchas gracias por el apoyo de ustedes y gracias infinitamente muchas gracias por todo el cariño que yo he recibido de ustedes porque en serio han sido muy conmovedores las palabras que me han llegado a mí Pilo Gómez y el señor Jorge Vargas así que ustedes toman la decisión si no hay otra persona que quiera no hay otra persona que quiera postularse para ser organizador pues si ustedes también no proponen a nadie pues se quedan estas dos personas aquí como como para postularse a ser organizador como les digo ustedes deciden quieren apoyar al señor Jorge Vargas de la Cruz buenas tardes disculpen nosotros como grupo de danza hicimos un acuerdo yo tengo un compañero que quedamos de acuerdo igual por aquí lo tenemos un lado se llama Casimiro Gómez si se puede estar presente por favor igual este al compañero no tenemos nada que decir de él como él lo dijo la fiesta se hace de la mejor manera igual esperemos que ustedes como público si nos pueden elegir pues igual se podría hacer pues igual de bonita o no sé no quiero vender a nadie o sea yo voy a hacer lo mejor que se pueda que está en mis manos con mi compañero que espero que se presente ahorita y por ahí se encuentra si lo tengo aquí a un lado de verdad ustedes son los que eligen y ustedes son los que mandan porque la Cruz es el pueblo y quien como ustedes como jueces para decidir quien se queda al mando de esta fiesta buenas tardes pero tampoco no le puedo decir que no a la Santa Cruz de mi comunidad no le puedo decir que no a toda la gente que yo sé que apoya desde Estados Unidos de aquí de mi rancho y yo sé que a todos nos gusta una danza hermosa como la que se vivió anoche y como la que estaba viviendo ahorita si aquí está el señor Pilo Gómez Casimiro Gómez que yo le pedí su ayuda si yo me quedaba con el cargo de la Santa Cruz conocí el trabajo de mi compañero Rita Requena de Javier Álvarez y de los demás señores que estaban aquí y quiero hacer lo mismo o quiero hacer más si la fiesta la hacemos entre todos porque yo no la voy a hacer la fiesta la hace la comunidad y los muchachos que están en Estados Unidos yo no la hago ni la vamos a hacer nosotros es la danza y mientras la danza los caballitos como los danzantes los músicos nos apoyan a cualquier parte que nos inviten todos porque todos somos una danza y todos somos un equipo ahí vamos a estar realmente me siento orgulloso de la danza de mi comunidad porque si ustedes supieran yo ando en muchas comunidades y gracias a Dios toda la gente habla bien de mi danza es una no es la mejor es la número uno de la región ustedes deciden y como dijo mi compañero Pilo Gómez ustedes deciden si se queda él o nos quedamos los dos ahí estamos para jalar gracias les voy a hacer una pregunta de verdad disculpen le agradezco bastante a Jorge su decisión de verdad yo le quería preguntar a ustedes como público si nos podríamos quedar los tres les voy a hacer les voy a comentar por qué porque nosotros como danza sabemos las carencias de la danza lo que sufre uno lo que te sacrificas para llevar a cabo esta fiesta de verdad a lo mejor ustedes también como público se dan el tiempo de venir a vernos dejan los quehaceres de estar en su casa porque sabemos un horario a qué hora se empieza la danza y cuál es el mejor momento de la danza que está se está llevando a cabo aquí frente a la Santa Cruz porque no todo el día es lo mismo tenemos cierto horario y nosotros como grupo de danza sabemos cuándo tenemos que hacer lo mejor para que ustedes y las personas que nos han apoyado se queden conformes satisfechos de la danza delincada porque mucha gente apoya no precisamente de verdad si podemos quedar los tres bueno lo mismo yo estaría contento porque yo tampoco puedo dejar atrás a mi compañero que de igual de igual manera pues este ya habíamos tomado la decisión pero si ustedes están de acuerdo podemos quedar los tres si ustedes deciden se quedan los tres nos quedamos los tres también hay una cosa que todo el tiempo las personas dicen que sí y yo estoy de acuerdo pero también hay que ver que cuando uno les pide el apoyo mucha gente es la que no no apoya a uno como deciden en la cooperación y todo eso y hay gente que habla y dice que los ordenadores no sirven entonces hay muchas cosas que quede claro que quede claro como en este caso los los esto como decir lo que salió de dinero lo que entró y dejar y dejar recibos claros para que la gente quede más contenta que haga recibos de lo que gasta de lo que sale de lo que entra para que la gente quede más contenta porque eso de la sabiduría nunca es bueno lo que digo la gente que no apoya es de que más habla y es lo que quiero que quede claro yo nomás les digo si nos quedamos nosotros está bien yo estoy de acuerdo porque nosotros conocemos no digo que mucho pero la danza yo la tengo bailando más de 40 años y sé cómo es la organización esta nada más que que quede claro que eso es lo que yo quiero para que la gente nos apoye seguir o sea salir y con cuentas claras no andar como decir diciendo una cosa y luego otra no yo quiero que quede claro esto si nos quedamos nosotros y la gente nos apoye está bien yo estoy de acuerdo pero eso es lo que quiero yo para que no haya la laboría de la gente que el pueblo decida claro eso es lo que quiero que decida el pueblo que el público diga si la gente es lo que cuenta con eso es lo que es a mi primo Casimiro lo que les comentó y este voy a aclarar algo o sea aquí lo que es la fiesta problemas personales no se mezclan de verdad eso graba en su lanzamiento y si la gente está decidiendo que nos quedamos los tres nos quedamos los tres y me comprometo de verdad de todo corazón y ustedes lo han visto que bailando me entrego porque yo sé que vienen a vernos con todo su corazón y con toda la voluntad así nosotros bailamos de verdad gracias bueno pues buenas tardes estimado público en general aquí vengo nuevamente este tengo muchas cosas que decirles pero yo sé bien que el tiempo ya es corto este todos saben lo que acabo de pasar hace casi ya 10 meses y he recibido mucho apoyo tanto de esta comunidad como del ejido de Buenavista y especialmente de la Unión Americana entonces por este medio porque yo sé que miles y miles y millones de gente ven estos videos yo quiero darles las gracias por todo el apoyo que me brindaron nuevamente ahora que perdí a mi esposo verdad ya todos saben como pasó todo verdad y de todo mi corazón les vuelvo a agradecer verdad todo el apoyo que me dieron toda mi comunidad toda la gente de aquí del rancho de la Encada y siempre les viviría agradecida y como aquí pasó esto entonces también de la Unión Americana me llevó el apoyo aquí y también cuando llegué con el cuerpo de mi esposo allá de igual manera me siguieron apoyando como había pasado ya hace casi 7 años de todo corazón les doy las gracias que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes y yo sé que mi esposo desde el cielo y mi hijo también están felices y contentos en que yo ande aquí porque mi esposo fue devoto de la fiesta de la danza de la Santa Cruz y desde que arreglamos hace casi 36 años no nos ha fallado un año únicamente fallé yo porque fue cuando falleció mi madre y no pude venir ya a la danza porque duré casi un mes aquí con ella en el rancho y ya no me lo permitió el trabajo pero casi 36 años vinimos a esta danza entonces yo quiero este decirles a todos y a todas las personas de aquí de la Unión Americana y de donde quiera espuelas y caballos también que tuve el honor de tenerlos en mi casa hoy también este contarle algo de la vida a mí y a mi esposo se los agradezco a don Miguel Ángel también que siempre ha estado este también este brindándonos su apoyo los músicos los danzantes y los organizadores entonces este como les digo tengo muchas cosas que tengo muchas cosas que decir pero yo también entiendo que este es corto el tiempo otra cosa les pido de todo corazón oraciones para el señor Lino Castañeda Arguello que por esa razón el primo Arturo Castañeda no puede estar aquí presente pero de corazón está con nosotros y pido que mantengan en sus oraciones a su querido padre y a toda la familia Castañeda Arguello entonces aquí quiero hacer esta pequeña donación mi hijo en memoria de mi esposo y mi hijo que en paz descansen la quiero donar la quiero donar para los danzantes de Matamuros porque yo vengo en el camino yo sé lo que uno sufre y yo sé lo que a veces una botella de agua o la gasolina o lo que sea verdad yo sé que es poco pero lo hago con todo mi corazón en memoria de ellos especialmente de mi esposo señor Miguel Arguello y mi hijo Pedro Arguello que en paz descansen gracias a todos de todo corazón para la danza de Matamuros hubo una donación de 100 dólares a la hora de la despedida bueno ahí se los va a llegar clarito aquí está no hay manera de no hay falla así que espero su apoyo ahorita también que se dejen caer porque nos nos estamos esperando desde muy temprano nos estamos esperando para que se dejen caer aquí bonito la gente está muy contenta con ustedes así que hay que satisfacerla saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz arre porque nos alcanzan gracias gracias gracias